Donde todo rueda mejor siempre. Va a sacar Cardoso, el guardameta de Peñarol prepara el derechazo, viaja en la tarde del campeón. Va a ir a buscarla, Abel Hernández, marcado por Ferreira, recupera la pelota Toledo. Toledo la tiene, viene Toledo, se hamaca, va llevando la pelota Toledo, Toledo para Cantera, Cantera dejó para Borges, está muy controlado Borges, no le llega el balón, la va tomando Méndez. Méndez viene, pica Rossi, va para Rossi, 0 a 0, 24 minutos y medio, va llevando la pelota Rossi, pulcado sobre la Damiani, se va sobre la raya, Kevin Méndez, la pelota viene atrás, la domina Damián García, Damián García para Rossi, Rossi para Cachete, Sarabia con la pelota, lo va a marcar Toledo. Descarga atrás, pone en dirección de López, López que viene entregando para Ramos, Ramos que viene colocando para Méndez, Méndez va contra Cotuño, ahí está Méndez, Méndez se entrega atrás para Ramos, Ramos deja para López, se abre en agua la Herrera, viene para Herrera, 25, 0 a 0, destapado el bajo Aguirre Garay contra la tribuna Henderson. Devolución de Herrera para López, van los jóvenes agueros de Peñarol, López la mete para Méndez, Méndez la aguanta, viene Méndez, retrocede, toca para Sánchez, Sánchez se viene, se abre paso, va a ir a marcarlo Cayetano, descargó para Rossi, Rossi contra Cotuño, viene Rossi, aceleró, saca Cotuño, devuelve Cotuño, va a ir a buscarla a Damián García, ahí va Damián García para Sánchez, entregando para Méndez, para Sánchez, peligro, va a tirar, tocó por Majo para Bel, marcó Ferreira, después devuelve la pelota al Depor, da, marcando Cachete Sarabia, revienta a Queiroz, tira a Queiroz, marca Ramos, Ramos adelante en el terreno, va Peñarol, tocando para Rossi, por detrás va a pasar Ramos, espera a Cotuño, por detrás pasa Ramos, viene Rossi en diagonal, tira, rebote en Cayetano, y después la toma Cantera, desinfla la mocha Cantera, y la tira para Borges, solo contra el mundo, tiró Borges, falló López, se llevó la pelota, Tomás Fernández, viene Tomás Fernández, pica Borges, va Tomás Fernández, va Tomás Fernández, sigue Fernández, Cantera, 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 tiró GOOOOOOOL, 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 del Depor Cantera, del Depor Cantera, 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 Maxi Cantera, Maxi Cantera, Maxi Cantera, la ajustó abajo, contra el Caño Zurdo, preciso, muy preciso Cantera, todo nace en un saque largo, Orge gana por arriba, falló López, la pelota quedó para Tomás Fernández, la llevó Fernández, y después Cantera, Ló Cantera, llegó de frente al arco, para confirmar, su exquisita calidad, lo hace Cantera, gana el D por 1 a 0, 26. Un impacto para Peñarol, un impacto para un juvenil López, que gira mal, no logra hacer la defensa de la pelota, cuando se abre para Fernández, y que después, ya da esa ventaja, pero todo termina, en un tema de puntería y definición, Peñarol le permitió el tiro a Cantera, lo que sabe Cantera, es que tiene, cuando abre el pie, una puntería, que otros no tienen, mucha calidad para el 1 a 0. Señores, golazo del deportivo Maldonado, por la contra, porque, de repente, no le puso tanta velocidad, pero le puso precisión, una jugada en diagonal, de Tomás Fernández, que se fue quedando, sin opción de resolver él, la termina abriendo, para Cantera, que venía, acompañando el contraataque, pero a su ritmo, y Cantera, lo que tuvo, fue la posibilidad, de colocarla al segundo palo, exquisita definición, de Maxi Cantera, lejos, de la posibilidad, del alcance de Cardoso, que se tira, pero que no llega, bueno, el Depor, que la pasaba mal, con los ataques de Peñarol, de contra, se pone un a 0. Golazo, de Cololó, Sport, 8.90, acá Reyes, devuelve la pelota, Reyes potente, con este resultado deportivo, está quedando como puntero, la pelota que viene, sobre la mitad del terreno, para ir a buscarla, en el sector de la derecha, Cotuño, escapa bien, pone para Fernández, Fernández, que se viene con la pelota, pide Borges, balón que va para Cotuño, para Fernández, Fernández puede jugar para Queiroz, se viene, toma Fernández, colocó para Borges, para Fernández, Fernández que viene avanzando, saca López, para correr a Vélez, Fernández, la pelota de por uno, Peñalol cero, la pelota para Píriz, Píriz viene dejando por abajo, recupera la pelota, Peñalol por Rossi, la toma Ramos, Ramos la cruza para Sánchez, Sánchez va a ir por la derecha, dominando Sánchez, tres cuartos, lleva la pelota Sánchez, pico a Vélez, viene Sánchez, tiró, gol, 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 y le peñaron Carlos Sánchez, Carlos Sánchez, Carlos Sánchez, sacude el arco, de la Cataldi, y después queda, hasta malherido, tras ese remate, tendido, no sé si sigue el Pato Sánchez, que empate el partido, a los 30 minutos del primer tiempo, el balón, le rompió el arco a Reyes, estaba respondiendo él, cargándose la mochila del equipo, y también respondió con el gol del empate, 30 y algo más, están uno a uno, el Pato Sánchez. Bueno, la definición de izquierda de Sánchez, muy buena, creo que el arquero no reacciona bien, Reyes abajo, lo termina sorprendiendo, y enseguida que hace el gol, se toma ahí una molestia, después sale a festejar, pide la variante, bueno, en el ángulo de los mejores de Pegarol, que lo empata rápido el partido. Lo hace de zurda, lo hace desde lejos, cuando le pega la pelota, enseguida se toca, y automáticamente, antes de gritar gol, hace gesto de, a cambio. Ahora, en la jugada, hay otra particularidad, quien estaba como lateral izquierdo, de Deportivo Maldonado, también se lesiona, y la jugada la defiende con uno menos Deportivo Maldonado, por eso que, quien estaba como zaguero, no le sale tanto. Gran gol de Sánchez. Golazo de Cololón. Sport 8-90. Levanta la pelota, la tira, campo ajeno, saltará Sebastián Rodríguez, golpe de cabeza, viene para Arezzo, va Ferreira, pelea Arezzo, va quedando la pelota para Nacho, la Quintana, la Quintana con el balón, acompaña Cruz, viene la Quintana, tira para Cruz, desborda por la zona de la derecha, va contra Ferreira, levanta el centro para Arezzo, gol de Peñarol Arezzo, gol de Peñarol Arezzo, 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 manda la pelota al Foto de Arco, sí, 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 es el goleador de Peñarol, es la joya de Peñarol, es el talento de Peñarol, es el bombardero de Peñarol, y a separar a todo el campeón del siglo, 25 minutos con 40, ¿quién otro podía hacer? Jugada de Oscar Cruz por la derecha, y la firma de Matías, Arezzo, 2 a 1. Un centro del segundo palo, una jugada bastante exigida, sin embargo, es como que todos miran la pelota del deportivo Maldonado, y nadie sigue las referencias cercanas, y bueno, qué referencias se olvidan, de un jugador que aparte, cuando la vio venir, ya sabía hacia dónde tenía que ir la pelota, que era al palo opuesto del arquero, a tomarlo a contrapié, otro gran gol de Arezzo. Señores, un gran centro, porque la pelota llega muy exigida para atrás, hay un error conceptual de Cayetano, enorme, como Zagueros, en realidad Cayetano está al lado de Arezzo, lo pierde, y le permite cabecear solo, porque ni siquiera lo incomoda, para saltar con él, no sé, fue a defender el aire ahí adentro del área chica, en vez de seguir la marca del 9 de Peñarol, y el 9 de Peñarol, termina cabeceando hacia abajo, contra el palo, queda parado Reyes, notable centro, y notable definición de cabeza de Arezzo, para el 2 a 1. Golazo de Cololó. Sport 8-90. 9, Cantera, Cantera va entregando la pelota atrás para Ferreira, Ferreira va sacando el pelotazo largo, que volvió Ramos, se parte el campeón, ganando Peñarol por 2 a 1.